¡Gracias por ver el video! Y todos los derechos humanos y democráticos que están encarnados en el artículo 72 de la Constitución venezolana. Muchas gracias, Presidente, por haberme recibido en su casa. Saludos a todos por el Facebook. Esto lo vamos a compartir también en Venezuela. Y muchas gracias a nuestros hermanos en Perú por toda la hospitalidad en estas horas de visita por acá. Muchas gracias, Presidente. Estamos aquí para apoyar. Muchas gracias. Y luego, antes de eso, había estado en el Congreso y apoyo y solidaridad total con Venezuela. Liliana, la solidaridad internacional ha venido creciendo en torno a lo que ocurre en Venezuela. ¿Qué nos tendría que decir? Ha crecido, yo creo que ha crecido bastante. Ha habido un reconocimiento de la situación política, pero sobre todo humanitaria de Venezuela. O sea, de la crisis humanitaria que estamos viviendo. Aunque al gobierno no le gusta ese nombre, pero no tiene otro. O sea, tienes cuatro patas, tienes una cola, tienes dos orejas, ladras, eres otro. Aquí no hay forma. No hay comida, no hay medicina. La gente está en la calle viendo cómo sobrevive. Hay una crisis humanitaria, pero sin duda, sobre todo por los niveles de pobreza que tenemos en este momento. Ha crecido bastante, y yo creo que eso es muy importante desde el punto de vista del apoyo afuera y de la presión que se le puede hacer al gobierno. Pero la verdad es la presión que hace de este gobierno en la interna. Yo insisto mucho en eso. Hay que tener las dos cosas, pero no pensar que de afuera nos van a resolver el problema, sino llamar a los ciudadanos en este país, que somos bastantes, somos 30 millones padeciendo, a que somos nosotros los que tenemos que presionar para que esto avance. Uno entiende que hoy la gente a veces dice, bueno, es que la gente no participa en las cosas, y luego sí participa. Solo que la cotidianidad de resolver el problema de su casa, de la comida de su chamo, hace que de repente tengas menos tiempo para otras cosas. Pero cuando tú nos convocas a algo clave que es vital para ese cambio, como fue la firma o como fue la validación, todo el mundo va, como estoy segura que mucha gente va a ir el primero, porque hay un hecho objetivo concreto por el cual tú vas ese día. El resto, la gente dice, bueno, los políticos que se encarguen y que haya presión internacional y presión interna. Sí, pero necesitamos que todo el mundo participe con nosotros en esta presión interna, que además yo creo que en definitiva se hace todos los días, porque hay protestas en todas partes, a diario por comida, por salud, por transporte. Es increíble ver lo que está pasando. Un amigo tuyo, Ramón José Medina, amigo de los dos, me comentaba que la semana pasada estaba en Vargas, y la vía se hace a Sabana, en el estado de Vargas, y no pudo pasar porque unas señoras se lanzaron en la vía y dijeron que ahí no pasaba más nadie, porque no había llegado a comida en tres días, y que ya no se calaba más eso, ni comida, ni agua. O sea, aquí todo el mundo está actuando, el gobierno quiere negarlo con estas intervenciones de Nicolás Maduro, pero ya aquí la procesión no va por dentro, aquí la procesión va con la exposición de los santos en la calle, y todo el mundo está sacando los santos que tiene, buscando que el gobierno accione, y lamentablemente no... Bueno, pero la presión de los Andes, de los Gochos, el cruce de frontera, y que iban otra vez, hizo que Padrino le dijera a Maduro, abra eso, porque la Guardia no le va a disparar a la gente, nosotros no vamos a frenar disparándole a la gente. No lo pueden hacer, porque es que además hay una gran contradicción ahí, ciudadano. Si en Zulia está abierta la frontera con un salvoconducto que entrega el gobernador Arias Cárdenas, para que los productos puedan pasar de Colombia hacia el Zulia, y se consigue la línea de pago en 1.200, más caro todo, pero más barato que los bachaqueros, pero consigue los productos, porque en el Táchera no, no hay la posibilidad, o sea, se entiende que es una frontera más caliente, entonces ábrela, para que se puedan trasladar de un lado a otro. En todo caso, no va a haber contrabando de extracción de Colombia hacia Venezuela, porque simplemente no tenemos productos. Ahora es al revés, porque nosotros vamos a Colombia a buscar los productos para que los venezolanos puedan tener el alimento diario. Ahí fue una necedad, Nicolás. Son esas medidas que toma el gobierno como para generar la sensación, como él lo decía hoy cuando anunció el aumento. Este es un aumento salarial de guerra, porque estamos ante una guerra económica, de batalla, digo, porque estamos en una guerra económica. Aquí la única guerra económica es la que el gobierno ha hecho consigo mismo, si el gobierno se para frente a un espejo y se dispara. Lamentablemente el disparo no queda solo en ellos, sino que viene contra todos los venezolanos, porque aquí no hay posibilidad de que haya ninguna guerra, que no sea la corrupción del gobierno, la incapacidad del gobierno y la ineficiencia. Y lo que nadie puede olvidar, hace dos años Nicolás Maduro nos dijo a nosotros en enero, señores, yo he dado órdenes a todos los ministros que se encarguen de misión de vivienda y de toda la parte operativa del gobierno, porque yo me voy a dedicar solamente a la parte económica. Con los ministros de la economía me voy a dedicar estos meses solo a la economía. Bueno, si se dedicó, no ha ido muy mal. O sea, es mejor que no se dedique a la economía. Y si no se dedicó, igual es el responsable como presidente de la República. Tú no ves ninguna señal, ninguna, de que en Venezuela se pueda empezar a producir. Seguimos importando, ahora tienen cartas de crédito de los chinos, van a seguir trayendo cosas de China, y sigue el negocio y la raspadera de ollas. Y el pueblo, bueno, que se las arregle. Por eso es que las encuestas te dicen que el mayor... Ahora, Liliana, te voy a pasar una llamada a teléfono. Un altísimo porcentaje de ese rechazo. Te voy a pasar una llamada telefónica, y me gustaría que respondiera. Me dice quién nos llama y de dónde nos llama. Adelante. Hola, ciudadano. Pablo González de Maracaibo. Ajá. Bueno, ciudadano, yo le quería decir que yo, como habitante de Venezuela, quería hablar del aumento de ese repito de septiembre. Y me pregunto, ¿aumento de sueldo para qué? Para seguir desapareciendo el poco poder adquisitivo que tiene la gente. ¿Cuál será el destino de la pequeña y mediana empresa? Pero más preocupante aún, ¿para qué aumento de sueldo sin producción? Este aumento de sueldo lo único que representa es más inflación, sin hablar de las convenciones colectivas, que verán aumento para Navidad, si la vida de Chiquinquirá lo permite. Con este aumento de sueldo o salario, tendremos que comernos los Pokémon GO y vivir la realidad aumentada, porque el aumento no es salario mínimo, sino angustia máxima. Buenas noches. ¿Qué le dice Liliana? Yo totalmente de acuerdo con él. Este aumento de salario va a ser más inflación y la gente lo sabe en la calle. Pero además de eso, todos estos aumentos terminan produciendo más IVA. Entonces, por una parte te entra la platica a ti que supuestamente que vas a comprar algo y por el otro lado te la sacan por la vida de los impuestos. O sea, este aumento sin medidas o un plan económico que permita hacer, estabilizar esta economía, no es viable. Si aquí más uno nos hubiese dicho, miren, vamos a, voy a dejar que las empresas produzcan, no voy a estar apropiando más a nadie, produzca todo el mundo en paz, vamos a seguridad jurídica, seguridad para la inversión, puede venir un ajuste salarial porque puede venir perfectamente, voy a recoger mi gasto público. Bueno, en efecto, lo han hecho porque no tienen petróleo. Han recogido un poco el gasto público. Pero estás tirando el dinero de los impuestos que se ha generado con este aumento de precios a la calle. Eso es un momento que no se detiene. Ahora, Liliana, una de las cosas que yo siempre he respetado de ti, entre otras, es que tú eres muy realista en tu análisis político. ¿Cómo ves el desenlace de esta situación? O no hay desenlace, o caemos en una dimensión desconocida. El referéndum revocatorio que ha sido una válvula que ha logrado frenar la presión. Y eso está demostrado. En los momentos de firma, en los momentos de validación, bajaba mucho la presión en cuanto a movilizaciones sociales, espontáneas, de gente reclamando su derecho. Y esa válvula se tranca. Yo creo que vamos a un camino que no es el mejor para el país. Esto no se detiene. El ambiente en la calle es de mucha, mucha, mucha tensión. Uno lo vive no solamente cuando va a las parroquias, en el trabajo. Yo uso mucho el metro ahorita. Van a haber muchos huesos rotos, Liliana. Sí, yo creo que vamos a una cosa que no es buena para nadie, pero que lamentablemente la responsabilidad del gobierno puede llevarnos hasta allá. Y por eso creo que es un gran reto para la dirigencia política, ojo, de gobierno y de oposición, que tenemos por delante ante la posibilidad, yo lo llaman estallido, yo diría reacción social, explosión. Nosotros somos caribeños, ciudadanos. Nosotros nunca anunciamos cuando viene nada. Y cuando esas cosas ocurren en Venezuela, a veces ocurren por las cosas más insuólitas. Y yo a veces digo, aquí esto va a estallar por cualquier cosita mínima que no tenga que ver con lo básico de la vida nuestra, pero la gente va a decir, hasta aquí llegué, y eso tú lo sientes ya en la calle. Lo ves en las colas, lo ves en las colas de los automercados, en todas partes. Hay un ánimo, yo diría que hay una desesperación pero con muchas ganas de luchar. O sea, desesperanza de ver que esta gente no va a hacer nada para cambiar el país, pero mucha confianza en el ciudadano, en sí mismo, de que cada uno de nosotros está empoderado para cambiar este país, lo vamos a cambiar, sin duda. Lo queremos hacer democráticamente por un referéndum revocatorio, pero esto puede terminar, y hay mucho rumor de eso también. Ojo, el febrerismo sigue actuando, ciudadanos. Y les digo, el febrerismo no a estos civiles del MBR 200 que creen que son febreristas, no. Los originarios, los del 4F. Esos siguen actuando, están gobernando el país en este momento. Tienen el control de guarniciones. Yo les tengo mucho temor a que nos lleven a un proceso de un gran estallido y decidan ellos sustituir a Nicolás Maduro. De hecho, están gobernando ellos, que decidan hacer una sustitución formal. Ahí es muy importante la presión internacional. Ahí es donde los actores internacionales tienen que estar, ojo con Venezuela, con alguna jugada, que haga el febrerismo en función de tener el avance democrático del país. Muchas gracias, Liliana. Muchas gracias y espero contar contigo para consulta. Siempre. Yo feliz, ciudadano. Muchas gracias. Besos. Bien. Gracias. Fue un placer conversar contigo. 9.47 minutos. Breve pausa. Y seguimos con ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!